Al Todopoderoso, amén, aleluya Poderoso el Rey Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mi carro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Gloria En gloria Te veo Dios De gloria, en gloria En gloria Te veo Dios Y a su nombre ¿Cuántos pueden decirle gloria a Dios En esta hermosa noche? Vamos a decir una vez más Todos juntos vamos Yo quiero ver Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Todos pueden ver Todos pueden ver Todos oigan Que tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria, en gloria Te veo Dios Y de gloria, en gloria Transformado soy Por tu Espíritu De gloria, en gloria Te veo Dios De gloria, en gloria Transformado soy Ya no vivo yo Cristo vive en mi En sus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos A su nombre Mire, mire Esto es como Entonces Ya no vivo yo Gracias.